Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. En el video de hoy, durante estos primeros clips, te voy a tener que narrar con el audio aparte porque no me di cuenta que no se estaba grabando el audio, así que ni modo. Aquí te estaba enseñando un poco la entrada que tengo ahí, ¿no? Y también, ya me salieron muchos granitos por esos días. Tenía un como cuernito ahí arriba. Y me puse un parchito para el grano. Y también me hice una media colita. Hace mucho que no me opinaba así, así que la verdad no me quedó perfecta. Pero, pues, no pasa nada. Vamos aprendiendo. Y ahora te quiero enseñar el outfit que me puse ese día. Estaba lloviendo mucho, así que me puse unos leggings que son súper calientitos. Mis botitas de lluvia. Una chamarra que también es súper calientita. Y ese suéter abajo que me gusta mucho cómo se mira en general esa combinación de roto. Como blanco, bichecito, negro, gris. Aquí estoy encendiendo mi derret... ¿Cómo se dice? Calentador de cera. Que tiene cubitos de cera como de velar con aromatizante. Entonces, cuando lo prendo, se empieza a derretir. Y huele, pues, súper rico. Ese que tengo ahí es como de limuna de fresa y sandía mezclé dos cuadritos. También decía que tenía puesto el arbolito que puse para Navidad. Pero cuando lo quité, no me gustaba cómo se miraba vacío, así que prefería dejarlo. Ahí voy a aprovechar para cambiar mi aromatizante, que ya se haya acabado. Aunque no sé si ustedes saben por qué de un lado se gasta completamente y del otro le queda liquidito. Porque la verdad yo no sé. Pero bueno, aproveché para cambiarlo. Y también para limpiar la parte de arriba porque ya estaba bastante sucia. Aquí primero limpié lo más que pude con una como servilleta y agua. Estuve detallándole un buen rato, pero era muy difícil de quitar. Ahí decidí como desbaratar un clipsito. Y empezar como a rasparle las orillitas. Porque por más que le daba, no se quitaba. Y apenas así logré quitar bastante producto. De hecho, parecía como cerillar. Esos clipsitos que están muy bonitos no se quedaron económicos. Si trae bastantes, los compré en baldas. Igual que ese que está. Después les estoy enseñando una cortada que me hice. La verdad no recuerdo con que me robaron un pedacito del dedo. Pero no terminaba de sanar. Porque con cada cosa que hacía cuando me ponía tenis, zapatos, etc. Como que se volvía a abrir la herida. Y me hervía mucho. Pero pues lo bueno es que ya sanó. Entonces ya no me lastima. Solo está como una pequeña costra. Aquí como ya no más iba a quedar un aromatizante. Pues aproveché para sacarlos del empaque. Tirar a la basura. Entonces ya no más guardé que me quedaba en el cajón. Y empecé a quitarle las tapitas. Para ahora sí poder ponerlo. Recuerdo que la primera vez no sabía que se tenía que quitar. Y no sabía por qué no entraba. Pero pues era porque no le quitaba la tata. Ahora sí. Ya que quedó. Lo vamos a ir a poner en su lugar. Este me encanta porque la verdad huele súper rico. Me gusta porque el consultorio es un espacio grande. Si es una habitación más pequeña. Pienso que sería como demasiado aroma para el espacio. Pero como está amplio. Es perfecto y huele todo súper bien. Sin que se sienta como muy ahogado. Y tiene como tres niveles para sacar el aroma. Y a mí me gusta ponerlo en el mínimo. Siento que dura más. Las tapitas las guardo para cuando se acabe. Tirarlo a la basura con sus tapaberas. Porque aún suele como liquidito en las gomitas que trae. Después de eso me puse a calificar una prueba que tenía pendiente. Aquí justo empezó a salir el sol. Se miraba la tercera súper bonita. Porque había estado lloviendo demasiado. Yo soy toda una señora mexicana. Si ya hice frijoles para comer. Hola. ¿Qué? Traeme a la de Yankee. Todo lo que hay en la calle. Hoy es viernes 9 de febrero. Son como las 4. Yo ahorita no voy a ver pacientes. Entonces me voy a ir a mi casa antes de que anochezka. Y por si empieza a llover. No voy a descansar. Entonces la verdad, esa semana no hice nada, absolutamente nada interesante, pero bueno y a ver que sale, considero que no fui tan productiva como otras veces, si fui en mi casa si hice cosas, me puse pues al invierno, me lo empecé a hacer en una casa, lavar trastes, lavar ropa, limpia, etc, pues si básicamente es, la verdad no me siento bien, entonces ya me voy a mi casa a descansar un poco y a comer porque no me siento bien, me he comido por lo mismo que no me he sentido bien en el estomago, solo me comí una manzana, preferí no comer nada más porque pues no quiero estar incómoda en sesión, mañana tengo un paciente, mañana es abogado, si mañana tengo pacientes en la primera es a los 9 de la mañana, entonces si estoy me tengo que levantar temprano, otra cosa que estoy contenta, empecé a practicar otra vez con el piano y me he sentido muy bien, me gusta mucho, quisiera entrar a clases con alguien para como tener el compromiso que me gustaría tener, pero si ahí si me puedo tocar más tarde les cuesta un poquito, falta que me terminen de poner las cortinas en esa parte, nada más que mi papá no ha tenido tiempo y me tengo que traer la plancha porque están mega arrugadas, Hola, hoy es sábado 10 de febrero y estoy en el consultorio, me tengo que trabajar el sábado y ya terminé con mis pacientes pero me tengo que juntar con mi compañera para la medicina que estoy súper nerviosa, ok, varias cosas, tengo que hacer eso, ¿no? y mi novio me dijo que me alistara, que alistara Rota, que me va a llevar a un lugar de sorpresa, no sé dónde vamos a ir pero me emociona, tengo a dos simis bailarines, porque dos simis son mejor que uno, jajaja ya llegamos a dónde nos vamos a quedar vamos a hacer un room tour, puertita de entrada, cuarto, baño ok, ahí está, regadera con su cortinita tina, lavamanos yo, espejito me gusta, tiene buena luz que es jaboncito, cremita, toallita, cuadrito retrete y ahí también trae como el, que es champú, jabón, acondicionador, etc a ver, aquí hay un crucecito está espacioso burro de planchar, panchita que es como cobija o almohada extra y suficientes ganchos, eh hay unos que luego tienen cruces más grandes y manos ganchos silloncito burro, amparita por si me quiero bañar aquí jaja una cama gigante hay que bonita la cabecera verde banquito, otro espejito televisión, mueble y un escritorio comida y una sillita microondas, vasitos excelente y un mini refri y listo ahorita les vamos a enseñar lo que compramos para comer ah, mira, también hay cafetera aquí y agüita nuestra vista jaja mucha cortina ah, esto está calculado, pero está calculado no, si se puede, pero acá hay pared que fea, lista jaja pues está decente, estamos para enfrente a lo mejor se mira mejor detrás pero vamos a hacer un haul de lo que compramos ramens de y este es picosos compré este no había ningún onigiri que se me antojara como un califonero ahorita lo voy a abrir para probar galletitas chocolates había visto mucho esta marca a ver, que hay pal mira amor, que pal tiene aquí para usb y así para cargar un onigiri de creo que ahora les dicen de otra forma pero los conozco así no sé de que sea, pero de eso un bolsito que trae como camarones tempura un sushi de creo que es de camarón con jalapeno y salmón un sushi con salmóncito rico con salmóncito rico iba a decir arriba con salmón un sushi con salmóncito arriba uy no me acordaba agarré esto para cocinarlo es comidita mini tenía mucha curiosidad a lo mejor y me espero para armarlo con veronita ya que lo hagamos lo enseño este que es amor un té de qué cipollas este naranja o sea es té con infusión de naranja pero sin sabor pero no es dulce yo agarré este que es como un juguito o té de frutas hay durazno manzana uvas y ay no vi que agarraste papas papas que son como las como esas especias o como se llaman sour cream así de crema así de crema voy a probar este me imagino que es como un tipo nigiri pero doblado de otra forma con un camarón un poquito ay mira tiene su forma de abrirse así lo tengo que abrir todo y luego volverlo a enrollar verdad aquí vienen como las instrucciones mira a ver esta es tiquito ya mejor me lo voy a sacar y ya se va enrollando literal como tequito mmm es rico tiene un montón de aguacate parece solo de aguacate mira yo creo que lo quieres probar tiene el camarón adentro tiene como surimil pero me gustó es como comer un onigiri pero en forma de burrito le doy un yo le doy un 6 un 6 me sabe a arroz con pepino pues yo un 8 o 9 a mi si me gusto a ver este parecen gusanos yo le doy un 6 también un 6 me gusto mucho mas el el a probar mi cubito ay que rico huele huele mas rico de lo que sabe sabe malo está mas rico que el tuyo pero no me gusto me doy un 3 como que no suelen tomar bebidas dulces mejor hubiera agarrado el otro de manzana el otro de manzana si me hubiera gustado vamos a probar una de estas de que a la gente ni le interesa verme comer cheers casi no noto como el sabor pero conforme me lo van masticando siento como los sabores van creciendo esta rica fíjate que en la primer mordida como que se me hizo que sabía mucho a cebolla y después como que desmenuyo yo lo sentia al resto pero esta rica no sabe tanto como las mexicanas o las gringas pero si le doy un 7 un 6 vamos a probar este se ve mas bueno a lo que sabe pero esta rico le doy un 6 un 6, 7 con todo lo que he comido siento que va a explotar pero vamos a probar ay esta super grueso este que tiene jalapeño y de que es de camarón o tambien es salmón yo creo que es salmón a ese le doy como un 6 de 10 se mira mas rico lo que sabe no esta malo pero huele super rico como alas emperador de vainilla no se porque esta obesita la gallita le doy un 8 esta rica ya no tenia desodorante asi que compre ese para probarlo ya usé este mal que me gusto en uno de pepino este jabon porque no me traje gallitas para desmaquillarme porque tampoco ya no tiene desmaquillante y un mini restillo para tenerlo de viaje ahorita la brucia de pal y 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 ya voy guardando todas mis cosas menos la pasta de lentes y esta ya me dio la manita de gato el indigno le puedo poner mas rimel un poquito de corrector y gloss gloss bueno es como un lipolo y ahorita me voy a poner una cintelada pero vamos a ir a desayunar y 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 ¡Gracias! ¡Eso es millonario! Esta cita de sorpresa se supone que iba a ir, vamos a ir a hacer caminata y solo terminó un día de compra, íbamos a ir a Coronado también, pero la verdad es que ya estamos cansados y nos sentimos mal, así que ya nos vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Les estaba mostrando que aquí era donde venía el rastrillito que les mostré que compré ayer y tiene como esta partecita aquí que ayudó a abrirse súper fácil, lo cual se agradece porque luego este tipo de empaques es muy difícil de abrir. Es este de aquí, viene en este estuchito, está muy bonito, color rosita, como fucha, y qué padre aparte tiene como estos hoyitos para, me imagino que para la ventilación. Y este es como el manguito, la agarradera. El primerito que compré en Swatme, entrando había un puesto de lentes, literal, el primer puesto entrando, compramos, porque, pues porque estaban súper bonitos. Estaba entre estos, que están bonitos, tienen como una V de Verónica, digo yo. Estos y unos que ya se cuenta que, ay, vienen raspaditos, o se rasparon ahorita, ni modo. Unos que ya se cuenta que son los de Prado, pero, pues se mira, veo que se miraban mejor estos porque mi cara está como más pequeña y los otros se miraban muy toscos. Pero los dos me gustaron. Son estos de aquí. Me gustan bastante. La verdad, yo no soy mucho de usar lentes de sol porque estoy muy ciega, así necesito mis lentes. Y aparte estos que tengo se oscurecen con el sol. Tenía unos parecidos a estos que había comprado hace tiempo en Target. No sé dónde quedaron, los perdí. Y en ahí, bueno, en otro puesto, compré esto de aquí que se me hizo súper bonito. Pensé como tal vez en pintarlo blanco u otro color de madera, pero igual esta madera está linda. Y está como tallado a mano, entonces me imagino que esto oscurito aquí es como el color de la madera natural tallada. Esto es como un organizador de escritorio, ¿no? Para poner papeles, plumas, lo que sea. Y, pues se una que hice, que es de World Market. Ah, ya sí, es una tienda que está muy bonita, pero es muy cara. Y este cuesta 40 dólares. Este hecho en la India. Ya se cuenta que estaba en una mesa que tenía un trago de que costaban 10 dólares. Pero yo creo que como ya se estaban yendo los señores para vender, empezaron como a dar todo en 5 dólares. Entonces por 5 dólares agarré este. Aparte, esta nueva entonces se me hizo súper bien y súper bonito. Mi novio se compró una cafetera. Yo le regalé una hace como la Navidad antepasada, creo. Era de la marca Kirin. Pero alguien en su casa se la descomposa. Entonces, sí la podía usar, pero tenía que hacer todo manual y pues nace el sistema. Bueno, entonces se encontró una que ya estaba abierta. La verdad no recuerdo si es nueva y solo estaba abierta o es semi nueva. Pero pues la revisé y todo y se miraba en muy buenas condiciones. Y le costó 20 dólares. Después fuimos a otro, pues en otro postecito se encontró una máquina de expreso, si no me equivoco. Dije que por aquí se la compraba. Sí, literalmente hace como 5 minutos se había comprado la otra que no era de expreso. Pues era cafecito de cápsula, pero pues dijo que desde cuando quería, tenía ganas de una máquina de expreso. Y si es cierto, esa le costó como 30 dólares. Ah, ya había un piano súper, súper bonito, un piano acústico, 300 dólares. Me hace que estaba a muy buen precio, pero para empezar ni traía dinero para comprarlo. Y segunda, pues no cabía en mi carro. Ah, y también se compró una jersey de básquetbol de Lauren James. Que en precio de tienda sale 120 dólares. Son camisetas muy caras y ahí se la encontró en 50 dólares. A mi sobrinito, miré un puesto donde había un montón de tarjetas de Pokémon y como a él le encanta. Le hice una videollamada y le dije que le iba a comprar una que escogiera. Uy, ahí me tuvo como media hora ojeando. No había la que él quería, pero al final eligió esta tarjetita de aquí. Que costó 2 dólares. Desconozco la verdad, no sé si me la vendieron muy cara o no. Yo no sé de esas cosas. Y nos dieron como esta fundita para guardarla. Creo que de ahí ya fue todo. Después fuimos a una tienda que se llamaba Burlington. Encontré unos compras súper bonitos, me encantaron. Y me los voy a comprar, pero la verdad... Pues era un gasto innecesario y tienes, tengo muchos. Hace poquito me compró mi novio unos vans. Entonces, los que les enseñé que se les puede cambiar como la sola. Que se la pueden quitar o dejar. Y aunque sí me encantaban y la verdad me gustaban mucho más que estos vans. No lo necesitaba, así que lo dejé. Y también traía una bolsita mini. No sé por qué tengo muchas ganas de una bolsita así como chiquitita. En color negra, muy bonita. Y me la iba a traer, pero dije, bueno, aquí al lado de una Rose voy a ir a buscar. A ver si encuentro una que me guste más, etc. Y no, estaba súper rompe. En la una de esa Rose estaba muy, muy vacía. Empecé a sentir mal, así que la verdad al final ya ni me acordé. Entonces ya no recibí por la bolsa ni nada. Estaba muy bonita y muy barata. Estaba como 12 dólares. En la tienda de Burlington nomás haré una cosita. Que fue este vestidito de aquí. Es un vestido negro. Tiene aquí como botoncitos. Y este, pues no sé cómo decirlo. Pliegue, costura. Porque por atrás tiene, pues, por la misma como línea. Resorte. Es de una tela como ligerita, fresca. Ay, mira qué bonito. No había visto cómo era la manga. Medio largo. Y es así, medio larguito. No es muy, muy largo, pero tampoco es corto. Palita, pues, es así abierta. Y me gusta, tiene esta como tejidito, costura, transparencia, aquí. Y este me costó 14,99. Que precio regular es 19,99. O sea, tampoco es el gran descuento, pero se me hizo súper bonito. Y con dos agarré esta cosmetiquera de aquí. Traí estas dos. O sea, este transparente. Que tiene como un corazoncito dorado aquí. La verdad es que sí me hacía falta tener cosmetiqueras. Y esta de flores que está súper, súper linda. Tiene aquí también doradito. Es así normal por dentro, como bichecito. Me costó 9,99. Supone que los precios regular es de 18,99. Pues, mi novio agarró esta agua. Porque ya nos quedaba... Ya casi no teníamos agua. Que es un agua... Que dice como un agua volcánica de Hawái. No sé, agua alcalina. O sea, sabe... O sea, agua, ¿no? La verdad sabe agua. O sea, sabe un poquito diferente a las que he tomado. Pero... Agua al fin y al cabo. Y esta costó, ¿qué? Pues, 2,98. Y ya... Por último, pasamos a Target. Porque mi novio ocupaba comprar unas cosas. Y ya por último, porque me pique. No puedo salir sin gastar nada de la tienda. Agarré... Este porque... Yo tengo uno de estos en mi consultorio de esta marca. Y aromatiza muy bien la habitación. Ah. Agarré esta. Esta estaba entre... Es una tinta. Entre esta tinta que es de Maybelline. Y una de L'Oreal. La de L'Oreal tenía muy buenas calificaciones. Bueno, esta también. No más que esta tenía, no sé. Como 400 reviews. Y la otra como 1,400. La otra no había de mi tono. Entonces agarré esta. Que es en el tono... Ay, por si no la agarré en blanco. Segundo donde lo agarré decía que era la 110. Y ahorita estoy leyendo que es la 102. Pues ahí a ver cómo me va quedando. Es una tinta que supone que era 24 horas. Y yo creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Así pues, me podrías señalar un me gusta. Dejar tu comentario. Algún comentario... No sé. Opiniones constructivas también. Claro que son bienvenidas. Todo con el debido respeto. Espero que estés teniendo un lindo día. Que mi video te haya hecho pasar. Aunque sea un buen rato. No es un video nada educativo. Ni que te aporte algo importantísimo a tu vida. Pero pues espero por lo menos hacerte pasar un buen rato. Yo en ocasiones que no estoy pasándola tan bien. Como que a veces me refugio un poco. En algunos videos o canales de ciertas personas. Que me parece como entretenido. Que son transparentes. Que me gusta seguir. Entonces espero poder brindarte un poco de eso. Aunque sea. Y pues si llegaste hasta aquí. Muchas gracias por verme. Por seguirme. Por apoyarme. No sé. Igual si te gustaría como ver algo. Las recomendaciones también son bienvenidas. Que tengas una linda noche. Lindo día. Lindo tarde. O sea la hora que lo estés viendo. Aquí ya está noche. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.